Malditos Arriba 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 Una vuelta así de las mujeres, y una vuelta así ¡Ey! ¡Ey! No vas a disfrutar, pero te acuérdate de ser los hijos Hasta la suegra se molesta, que quedarte ¡Dime, calles! No te dejes de estar, no te dejes de estar, no te dejes de estar Me por favor, no te dejes de estar Con unas gargamesas, va, no te dejes de estar ¡Diga, las mujeres, decimos! No me caso, no me caso, si se me te dejes ¡Dú, mamá! No me caso, no me caso, si se me te dejes ¡Dú, mamá! No me caso, no me caso, si se me te dejes ¡Dú, mamá! ¡Dú, mamá! No me caso, no me caso, si se me te dejes No me caso, no me caso, si se me te dejes No me caso, no me caso, si se me te dejes ¡Dú, mamá! No, no, no me caso, no, no, no me caso No, no, no me caso Primero a la proğería de la mour***** Un hombre en la paz Una malbecita para mujeres Una malbecita para una ex Una malbecita para mujeres Y uno con el decimal Mueve la cintura, mueve la cadera Mueve la cintura, mueve la cadera Mueve la cintura, mueve la cadera Y el dos Zapateo 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 Eso sí ¡Mirélo! ¡Mosalud! ¡Mesino por aquí! ¡Hola! Ok ¿Dónde está la cervecita? ¿Qué pasó? ¿Dónde está la cerveza? ¡Qué bonito! ¿Dónde están los hombres cerveceros? ¿Dónde están los pasantes? Los pasantes del 20-24, saluda la cervecita ¿Dónde está la cerveza de los pasantes? ¡Saluda, saluda! ¡Qué bonito! ¡Tres! ¡Esto es! ¡Los hermanos! ¡Los hermanos! ¡Ratmo! ¡Y sin generación! ¡Eeeh! ¡Vivo! ¡Díselo! ¡Díselo! ¡Vivo! 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 ¡Uy vete, uy vete, uy vete! ¡Qué marina, qué marina, qué marina! ¡Sí, sí! ¡Quieres más! ¡Uy vete, uy vete! ¡Uy vete, uy vete, uy vete! ¡No te salen, no te salen! La otra, la otra, la otra Todo el tiempo la otra Y cantamos La otra, la otra, la otra Así como tú no la Ella te da su cariño Ella te da su ternura Y aunque mientes que yo soy Solo tienes ese problema Ella te da su cariño Ella te da su ternura Y aunque mientes que yo soy Solo tienes ese problema Una bendecida de tu eres Una bendecida Sí, sí La otra Todo el tiempo la otra Solo la otra Corrime y no hay hasta donde ya Perdón Vamos a meter 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 Y luego vamos a decir Pues sí Sí, sí Díselo Y las manos arriba Y los brazos arriba Y las manos arriba Y eso Y eso Y el bonito Y el bonito Y el bonito Y el bonito Y la buena Y la buena La otra, la otra, la otra Sí, sí Todo el tiempo la otra Solo la otra La otra, la otra, la otra Y la metemos Y la metemos Así como De lo llamo La otra, la otra, la otra 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 E la mujeres arriba Amo a meter 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 Si, si Es el vecino, es el vecino, es el vecino Bueno, bendecida los besantes, bueno, bendecida La otra, la otra, la otra, todo el tiempo es la otra La otra, la otra, la otra, la otra, así como tú lo llamas Ella te da su cariño, ella te da su ternura Diga que yo dices que yo soy, solo tres dentas de pobre Ella te da su cariño, ella te da su ternura Diga que yo dices que yo soy, solo tres dentas de pobre Una, una bendecida a las mujeres, una bendecida ¡Hey! 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 Que a la cama te jeśli 엄마 Si te・・ la media Ella te sale tomate De la tinderá siempre hermosidad Diga que yo dices que yo soy, solo tres聽 estás Si te elegí en la de verdad Que a la cama te river De la tinderá siempre hermosidad Este farmer y el vecino es la segunda ¡Hey! 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 Así ¿Dónde está la gana, pasanene? ¿Dónde está el pampollo? Arriba, arriba, pampollo ¿Dónde está el pampollo? La bala arriba Y la bala, la bala, la bala arriba ¡Súlenos arriba! Y los brazos arriba Y la mamá arriba Arriba, arriba ¡Túmese! 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 ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Báilelo! ¡Úsalo! ¡Mírenos! ¡Una muertecita, mujeres! ¡Una muertecita! ¡Ey, ey! ¿Dónde está el pampollo? ¡Ay, bien! ¡Báilelo! ¡Una muertecita! ¡Una muertecita! ¡Una muertecita! ¡Ey, ey! ¡Una muertecita! ¡Ó! ¡Una muertecita! ¡Una muertecita! No me importa como hata No me importa como hata No me importa como hata Mi razón y el teatro Tu razón se va a morar No me importa muy por gusto Todo fue en paz ¡Tiene una buena ciudad, mujeres! ¡Una buena ciudad, hey! ¡Hey! ¡Rot! ¡Sí, sí! ¡Nutricino! ¡Ven las canciones! ¡Tiene ese arma! ¡Súbelín! ¡Era que te da el apoyo! ¡Con esa benbowella, mano arriba! ¡Pué, meté! ¡Pué, meté! ¡Vámonos, meté! ¡Pué, meté! ¡Pué, meté! ¡Vámonos, meté! ¡Vámonos, meté! ¡Vámonos, meté! ¡Vámonos, meté! ¡Siegan putas, hijito! ¡Sígueme, sígueme, sígueme! Tú no me decís de las mujeres, tú no me decís Espérame porque razón me digas que tú Así lo único que hice era la más de solo a mí Cuando has pensado que yo me quiero te mueres de mí Pero tarde comprende contigo perderte Tú dices a la mujer lo que te lo dices Ya te voy a decir, yo ya me cansé Otro amor ya encontraré que me quieras de verdad Mejor que tú, a mí ya no lloraré Menos superé, tu amor se acabará Tienes brazos de otro querer que te vayas Y en las mujeres, una bendecida a las mujeres Una bendecida ¿Dónde está el panpollo? ¡Panpollo! ¡Arriba! ¡Panpollo! ¡Arriba! ¡Panpollo! ¡Arriba! ¡Qué, manita! ¡Arriba! 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 ¡Qué, manito! ¡Decenos! 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 ¡Sí, sí! ¿Dónde están las gentes masalores? ¡En las gentes masalores! ¡En las gentes masalores! Y las manos arriba Y los brazos arriba Y las manos arriba ¡Eso! ¡Decenos! ¡Sí que me irrita, sí que me irrita Te necesito cada día ¡Dítelo! ¡Sí que me irrita, sí que me irrita Te necesito cada día ¡Sí! No tengo nada para presente Solo mi amor No tengo nada para presente Solo mi amor ¡Sí, sí! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Decenos! 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 ... Si, si, si O sino Kid Se, si, si, si Y venimos Y venimos Chiquito lindo puto Chiquito lindo puto Chiquito lindo puto Sí Cállate la cerdas Cállate la cerdas Las cerdas Arriba ¡Zumbidas por arriba! ¡Zumbidas por arriba! ¡Viva en la mano! Llora mi chiquita ¡No vas a tu papito! Llamo yo reto una pena ¡No vas a tu papito! Chiquito lindo bueno sí ¡No vas a tu papito! Chiquito lindo bueno sí ¡No vas a tu papito! ¡No vas a tu papito! ¡No vas a tu papito! ¡Qué, qué! Dos mil quinientos ¡Sino eso! A mi corazón me dé ¡Qué, qué! Dos mil quinientos ¡Dos mil! ¡Cántelo! Chiquito una vez más para ¡No vas a tu papito! ¡No vas a tu papito! ¡Oye! Chiquito una vez más para ¡No vas a tu papito! ¡Eseñame tus sesos! ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Arriba, arriba! Y la gente más alegre Y la gente más alegre Y la gente más alegre Y no perdemos ni ser Amantes, somos amantes Amantes Amantes, somos amantes Amantes, somos amantes Solo contigo Amantes, somos amantes ¿Qué pasó? Me has casado un chuli Yo soy esa tierra que me da Nadie te la cree Me has casado un chuli Yo soy esa tierra que me da Así Y ese es el amante Y ese es el amante Y ese es el amante, ese amante ZA, 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 ZA Man de adidas ZA, 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 ZA Man de adidas ZA, 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 ZA Man de adidas Muy bonito ¿Y dónde están las mujeres? La mujer en el casino, casino Cicando la ropa, lavando la ropa Cicando la ropa Muévase, muévase, así Muévase, muévase, así Muévase, muévase, así Y el otro Zan, 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 zapatito Zan, 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 zapatito Zan, 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 zapatito Zan, zan, zapatito Zan, zan, zapatito Zan, zapatito Zan, zapatito Un som vecino por aquí Dimilu, dimilu, dimilu Zan, zapatito De ahí mismo demasiado ¿Por qué? wow que bonito ¿Dónde es el grupo de maldito? ¿Qué pasó? ¿Dónde está el grupo Malditos? Los Malditos Pisaos ¿Dónde están mis amigos el grupo Malditos? Salgo de cervecita, qué bonito Vamos tomando cerveza, síguelo ¿Dónde están los hombres que te toman la cervecita? Los que están tomando cervecita Paseña, grama, salud Vamos a seguir bailando Salgo, aquí en el escenario Los hermanos Ramos ¡Díselo! Porque la historia continúa ¡Así! ¿Dónde están mis amigos el grupo Malditos Pisaos Y el vecino sale ahí ¿Dónde están las chicas? ¡Que no me dejen nadie a bailar! ¡Fúrmense! 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 ¿Dónde están mis amigos? ¡Fúrmense! 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 ¡Fúr Ya tengo todo de fe, no sabes como me arrepiando el haberte conocido ¡Que suma el escenario! 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 ¡Que suma el escenario Te olvidaré, te juro que te olvidaré Que me cueste la vida, te olvidaré Porque fui el primero y el único en tu vida Palmas arriba, brazos arriba, palmas arriba Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Mira, una buena decida mujer, es Y otra buena decida Te olvidaré, te olvidaré, te olvidaré Pero no te engañas Te olvidaré, te desvía Para que me hagas un hombre Nos trozaste en el cariño Me paraste todo de ti Y nos vamos como ya arrepiando Por haberte conocido Y te olvidaré, te olvidaré, te olvidaré Nada de él Como ya arrepiando en mi corazón Te olvidaré, te olvidaré Para siempre Nueva mujer Una buena decida, mujeres Es lo que me decida ¡Hey! ¡Hey! ¡Muévanse! 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 ¡Éxito! ¡Salud! ¡Una lesión! ¡Cacerito! ¡Cacerita! ¡Te meto! ¡Mi corazoncito! ¡Dónde están los comerciantes! ¡En los comerciantes arriba! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Cacerito! ¡Cacerito! ¡Muévanse pa' ti! ¡Muévanse pa' la! ¡Muévanse pa' ti! ¡Muévanse pa' la! ¡Muévanse pa' la! ¡Muévanse pa' la! ¡Y a los! ¡Una maldecida! ¡Cacerito! ¡Una maldecida! ¡Hey! 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 Yo soy comerciante Levando las mañanitas Para llevarme cerca A todas las ferias Levanto mi mariquita Para mi casería Levanto a hacer ¿Qué cosita quieres comprar? Te vendo mi cariño Mi corazón Te vendo mi cariño Mi corazón Día atrás de apoyo y viajando Para sus dedos de mi casa Levanto un poco a mis hijos Y con cariño me esperan Día atrás de apoyo y viajando Para sus dedos de mi casa Levanto un poco a mis hijos Y con cariño me esperan Una bendecida caserito Una bendecida caserita Muévanse 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 Cacerito, cacerito Te vendo mi corazoncito ¿Dónde están los caseritos arriba? Cacerito Arriba Caceritas Arriba Cacerito Arriba Muévanse 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 Cacerito Muévanse 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 Palmas arriba, palmas arriba Y el Dios, se queda, se queda, se queda ¡Saltando! 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 Y una bendecida casi lindos Y una bendecida casi lindos Cuando el comercio Así Levanto las mañaditas Para llevarme un dedico a todas las pérdidas Llevando un apetito para mis dos sentidos Me gusta que has querido, cosita que eres por favor Deje ir a tocarme o mi corazón sin Los dos, pero de bajarme, oye Día tras día voy viajando para sus dedos de mi casa Llevando un guapo, besito y tu cariño me esperaba Día tras día voy viajando para sus dedos de mi casa Llevando un guapo, besito y tu cariño me esperaba Una buendecita, caserito, una buendecita ¡Ey! 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 ¡Así! ¿Dónde está Salito Cumbia? ¡Salito Cumbia! Tiramos así ¿Dónde está Pamboya? ¡Arriba la palita! ¿Dónde está Lomas Andes? ¡Lomas Andes arriba! 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 No sé vivir, no sé soñar, no sé qué hacer, quiero morir No me decida caserito, no me decida ¡Hey, hey, hey! ¡Así! ¡Sin tu amor! ¡No me puedo vivir! Pero perdón, no quise hacerlo ¿Dónde está la gente de tu collo? ¡Dónde está el mambo yo era mi mamá! ¡Puedo ir a ser, puedo ir a ser, puedo ir a ser! ¡Puedo ir a ser de las mujeres! ¡Puedo ir a ser, hey, hey! No puedo una vez más que robar, no puedo una vez más que tu collo No sé vivir, no sé soñar, no sé qué hacer Quiero morir, no sé vivir, no sé vivir No sé soñar, no sé qué hacer Quiero morir, viejas mujeres, una bendecita Quiero estar junto a ti, amorcito de mi vida Nunca, nunca sin pararnos, amarnos toda la vida Quiero estar junto a ti, amorcito de mi vida Nunca, nunca sin pararnos, amarnos toda la vida Una bendecita a las mujeres, una bendecita Y ese es el mate Vamos a batir con los pollos Sa, 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 pa-teadito Sa, 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 pa-teadito Sa, 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 pa-teadito Qué bonito A la mujer, a la bandida, a la bandida Una bandecita con las mujeres Y una bandecita con barunes Una bandecita con mujeres Una bandecita con barunes Sa, 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 sa-mur Sa, 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 sa-mur Sa, sa, sa-mur Sa, sa, sa-mur Sa, sa, sa-meteo Sa, sa, sa-pateo Sa, sa, sa-mur ¡Oh! ¡Eso sí! ¡Báilalo! ¡Gosalo! ¡Suavecito por ahí! ¡Ok! ¡Qué bonito! ¿Dónde está la cervecita? ¿Qué pasó? ¿Dónde están los hombres que están tomando cerveza? ¡Arriba las cervecitas! ¡Y los hombres tacaños que no nos están invitando nada! ¡Oye! ¡Las chicas se están secando! ¡Salud con la cervecita! ¡Cervecita, Warri! ¡Eso! ¡Salud, salud! ¿Dónde están las cervecitas? ¡Salaito Cuipa! ¡Arriba las cervecitas! ¡Qué bonito! ¡Al mejor postor por se casar! ¡Continuamos viniendo! ¡Esto es! ¡Los hermanos Ramos! ¡Y su inspiración! ¡Vamos! ¡Y silo! ¡Ooooy! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Y las manos albiendos! ¡Arriba las cervecitas! ¡Y las manos arriba! ¡Y los brazos! ¡Arriba! ¡Polmas! ¡Palmas! ¡Palmas, palmas, 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 palmas! ¡Palmas, palmas, 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 palmas! Un éxito, una canción que nace en el alma Y los hermanos Ramos, solamente para ti ¡Bambuyo! ¡Díselo! ¡Así! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sabor! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Solo te recordo y no! ¡Atómidad! ¡Atómidad! ¡Pierre cómo no vuelvas a! ¡Atómidad! ¡Atómidad! ¡Y el tiempo me hace recordar! ¡Atómidad! ¡Atómidad! ¡Pierre cómo no vuelvas a! ¡Atómidad! ¡Atómidad! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Una vuelta! Una vueltecita ¡Ve! ¡Ve! ¡Así! ¡Así! Tomaré Tomaré A su vida Y arriba las arrasitas Y una vueltecita a las mujeres Una vueltecita ¡Ey! ¡Ey! ¡Así! Y arriba esas arrasitas Y solo seré por... ¡Ciélules de vecina! Acomida, acomida Míra de una manzana de humedeza Acomida, acomida Míra de una manzana de humedeza Acomida, acomida Míra de una manzana de humedeza Acomida, acomida Tomaré ¿Qué, qué, qué, qué? Una vueltecita a las mujeres Una buen decida a las mujeres Una buen decida Que bonito, que bonito, que bonito We must say, we must say, we must say ¿Dónde está la gente del mambollo? La gente del mambollo en la mano arriba Una buen decida a las mujeres Una buen decida ¿Dónde está Salaito Coiba? ¡Qué bonito! A conmigar, a conmigar Mira, no te voy a empezar A conmigar, a conmigar Una buen decida a las mujeres Una buen decida ¡Ey, ey! ¡Sí, sí! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Y se me dio! ¡Y se me dio! ¡Es! ¡Y bailamos, bailamos! ¡Sí, sí! ¡Ay, nani, púbara! ¡Sí, sí! ¡Ay, cambie, juzbara! ¡Ay, nani, púbara! ¡Ay, cambie, juzbara! ¡Luisero! ¡Chapa con la escada! ¡Y se me dio rima, píjuzbara! ¡Chapa con la escada! ¡Y se me dio rima, píjuzbara! ¡Sí, sí! ¡Ay, rico, rico, mis amanteo! ¡Ay, rico, rico, mis amanteo! ¡Ay, rico, rico, mis amanteo! ¡Así, así, así! ¿Dónde está la gente lo que tenemos? ¡Dice! ¡Cállate un pantalón! ¡Ay, eh! ¡Chula y coco con la escada! ¡Cállate un pantalón! ¡Chula y coco con la escada! ¡Pállate un pantalón! ¡Chula y coco con la escada! ¡Pállate un pantalón! ¡Chula y coco con la escada! ¡Sí, sí! ¡Rio Oliva! ¡Y vamos aprendiendo! ¡Será y tu coiba! ¡Y se me dio! ¡Y se me dio! ¡Y se me dio! ¡Y se me dio! ¡¿Dónde está la polla? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se acabó. ¡Borderos a plazos!